y vamos a abrir el Maya voy a quitar aquí esto configuración vamos a ocultar automáticamente y esto de aquí cerrar voy a mirar un momentito aquí el Wacom Wacom desktop lápiz centro y este derecho bueno, pues listo entonces vamos a crearnos un cilindro vamos a crearnos un cilindrín vale vamos a ponerle subdivisiones de aquí vamos a ponerle por ejemplo 40 subdivisiones subdivision axis 40, vale y vamos a escalar vale un momentito vale ahora sí vale con esto vale entonces vamos a coger el cilindro lo vamos a subir para arriba vale como si fuera una mesa voy a coger aquí por ejemplo esto como una como una tabla de mesa vale y vamos a crearnos un grid vamos a subirlo vale vale así más o menos por esta altura y vamos a subdividirlo vale vamos a ponerle 20 bueno lo suyo es eso modify freeze transformation y borrar el historial edit delete by tip listo vale vale entonces ahora lo que vamos a hacer es configurar un poquito lo que es el tiempo vale la línea de tiempo yo voy a coger por ejemplo aquí le voy a meter 400 frame rate de 25 vale y voy a ajustar vale mi time slider a 400 vale y reproducción acordaros que en simulaciones dinámicas tenemos que irnos a playback speed y play every frame max real time vale si queremos ver el tiempo real si nos lo permite la máquina lo va a hacer vale si no con este también funciona play every frame free vale venga entonces que pasa pues que vamos a convertir este objeto en un clot vale en una tela entonces para ello nos vamos a ir a fx nos vamos a enclot y crear enclot vale si nos vamos aquí a los settings pues tampoco tiene nada vale o sea simplemente crear enclot vamos a hacerlo vale bueno como podéis ver aquí ya te ha mostrado en el outliner un icono de una camiseta en clot1 y si yo selecciono pues aquí me aparecerían los valores iniciales de de ese de ese objeto entonces al darle otra de las cosas que vemos aquí es en el punto 0 0 0 de mi escena os ha aparecido una n eso es el núcleo vale y el núcleo es el motor por así decirlo del ecosistema de dinámicas vale en cual pues nos aparecen cosas tan importantes como por ejemplo la gravedad vale acordaros que siempre que estemos en dinámicas en malla la escala 1 100 vale importa mucho vale yo para estas cositas que vamos a hacer tampoco pasa nada pero que sepáis que que tenemos que que tener en cuenta vale lo del tema de la gravedad vale bueno vamos a decirle aquí de todas formas que le demos al play y el objeto al que le hemos dado un enclot veis que se cae vale entonces es obviamente que no reconoce la tabla como un objeto collider vale colisionador entonces seleccionamos la tabla nos vamos otra vez al menú enclot y le decimos que sea un passive collider vale create passive collider vamos a darle ahí ya está entonces ahora al darle al play vale 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 una cosa aquí es importante porque veis que cuando yo le doy al play parece como que fuera muy rígido vale el digamos el el elemento entonces una de las cosas que va a tener en cuenta sobre todo van a ser las propiedades vale de lo que sería el enclot vale entonces si nosotros aquí en las propiedades en los atributos nos vamos a dinámicas nosotros tenemos una serie de propiedades de por ejemplo restitución vale de rigidez vale de deformación yo de todas formas esto os aconsejo que toqueteéis pero aquí arriba dentro de los presets tenéis distintas opciones para trabajar vale son valores preestablecidos por ejemplo tenéis aquí seda que si yo me coloco aquí en seda reemplazar lo que va a hacer es que ese objeto va a transformar todos los valores de las propiedades dinámicas un momentito de las propiedades Gracias. 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 mirar que resolución tiene el objeto se Tell in. Siempre que queráis algo que sea suave necesitas que la geometría esté más subdividido aquí no hay tutia con lo cual vamos a coger esto lo vamos a eliminar porque esto no se puede hacer después tenéis que hacerlo antes de hacer el efecto Nos iríamos a P plano, a los atributos, le vamos a meter más subdivisiones. Si habéis borrado el historial, no hace falta que volváis a hacerlo de nuevo. Os vais aquí a la opción de mes y smooth. Le ponéis las subdivisiones. En esto no os preocupéis porque al final lo que importa es la calidad de la simulación. Tampoco os paséis, pero yo creo que con esto ya funcionará. Ahora ya sí, vamos a coger aquí y vamos a borrar el historial, delete by tip history y ahora ya lo convertimos en tela. Crear en cloud. Obviamente el preset que habíamos metido de la seda, como que no. Veis que aquí está pasando, entonces cogeríamos este y volveríamos a hacer el passive collider. Veis que ahora sí que va mucho más suave. Luego también podéis recurrir al truquito de coger el objeto y darle un 3. Pero esto acordaros que lo que va a hacer es lo que acabamos de hacer ahora mismo. Una subdivisión en modo subdivision. Surface. Es decir, tenemos más subdivisiones pero no las estamos viendo, no las estamos visualizando. Entonces, al hacer la simulación lo va a hacer bastante más suave. En este caso, no hemos escalado la escena, pero acordaros que en dinámicas esto tiene su efecto. Es decir, que el ratio es 1.100 para conseguir que esto, es decir, 1 centímetro son 100 en la realidad. Tenemos que escalar para conseguir eso. ¿Cómo podemos hacer para que esto no tengas que escalarlo? Porque no queremos liar todo el rollo para hacer esto. Si bajamos abajo, tenemos un atributo que se llama Scaled Attributes. Tenemos que seleccionar el núcleo en lo que es el Outliner. Y abajo del todo, si bajáis, en la pestañita Núcleo, aquí vais a ver Scaled Attributes. Entonces, con esto, con este, Space Scaled, nosotros vamos a compensar esa escala. ¿Qué es lo que recomiendan? Que si vosotros habéis construido vuestra escena al tamaño del grid, pues que esto lo bajéis a 0.05. Vamos a volver otra vez para atrás. ¿Vale? Parece que se está comportando de mejor manera. De todas formas, yo os aconsejo que aquí, dentro del display, Hit up display, activéis el frame rate para que estéis siempre al tanto de los fotogramas. Porque si te está archivando que son 12 fotogramas por segundo, pues incluso esto puede ir más rápido. Es una simulación, obviamente no te va a calcular 25 fotogramas, pero más o menos se aproxima. Esto lo voy a parar porque esto no va tan... Vamos a llegar hasta aquí. Bueno, sí, lo voy a dejar así. Una cosita que estoy viendo que os está pasando a vosotros también. ¿Cómo poder controlar la tela y que no se caiga? ¿Vale? Porque está resbalando. Con lo cual a nosotros eso no nos interesa. ¿Vale? Entonces, esto está dentro de las propiedades de la misma Cloth. ¿Vale? Si yo cogiera... Y más de la Cloth, también del objeto Collider. ¿Vale? Que voy a coger aquí... En Display y voy a activar Saves para ver... ¿Vale? Cosas que no estoy viendo aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ahora si yo selecciono el Encloth, me voy a ir a la opción que pone fricción. ¿Vale? Si veis aquí, la primera pestañita pone Collisions. Collisiones. Entonces, si la abro, tenéis una opción aquí que es fricción. ¿Vale? Entonces, voy a coger y voy a subir la fricción. Y voy a volver a reproducir. ¿Vale? Pues veo que se cae. Vale. Pues entonces vamos a seguir... Esto lo estoy haciendo sobre la tela, ¿eh? Entonces, vamos a hacerlo también sobre el Rigid. ¿Vale? Sobre el objeto rígido. Entonces, selecciono. Me voy a Colisión. Y fricción. Por ejemplo, a 0,8. Veo que ahora mejor. ¿Vale? Sigue cayéndose. Pero va mejor. Pues vamos a subirle un poquito más la fricción. Y ya está igual. Vamos a subirle la fricción. Y volvemos a probar. Vamos a subirle a mí a lo mismo. Que esta mañana traemos un ordenador y te lo cambia. Ah, vale, vale, vale. Y que del pendrive, pues que hablaremos con alguien. A ver si sabe algo. Claro. ¿Vale? Porque ya te digo que es este ordenador que lo he cogido de ahí. Lo he tenido que coger para dar la clase. Este y aquí, ¿no? Claro, es este de aquí. Es este. Y entonces yo lo meto aquí, justo detrás. Pues el chaval lo ha tenido que ver. Porque al encender se ve que está encendido. Que está puesto. Claro, pues a lo mejor Adrián hizo lo mismo o algo parecido. Ah. Y quitó. ¿Has bruscado en los cajones? Sí, sí, sí. En los cajones no hay nada. En los cajones se mira o aquí. Claro, vale. Pues ya está. No lo sé. Que a lo mejor, eh, digo. No te mal idea. Le preguntaremos. ¿Vale? Vale. A lo mejor se lo llevo pensando que era suyo. Pero tú lo dejabas aquí atrás. Sí, es uno pequeñito. Lo que pasa es que tiene doscientos y pico gigas. Entonces, claro. Y tiene prácticamente toda la... Y no estará en ninguno, ¿no? No, no, no. A ver si lo han vuelto a enchufar en alguno. No. No, no. Bueno, lo voy a mirar luego. Yo voy a dar un repaso. Porque eso no lo he mirado. Pero lo daré un repaso a ver si está en alguno. Pero ya te digo que... Personal de limpieza limpia y aquí no entré más que vosotros. O sea, no entra nadie más. No, pero si es que lo raro es que ya me ha pasado alguna vez que me he quedado el pendrive y al final lo tenía ahí abajo. No, ni eso. No, y he mirado por aquí por la mesa y tampoco tenía... No tenía nada. Pero bueno, pues nada. Venga. Vale. Vale. Luego, una cosa que tenemos aquí también es este de aquí, que es pegamento. ¿Vale? Si veis que se resiste la fricción, lo que sí podemos probar es a meterle un poquito de pegamento a cualquiera de los dos. Yo, por ejemplo, le metería más a lo que es la madera. ¿Vale? A lo que es el cilindro. Es decir, me iría aquí a el rígid y le metería un poquito. ¿Vale? ¿Veis? Ahí no se va... No se va ahí nunca. ¿Vale? Obviamente, pues esto si lo hiciéramos en la realidad, seguramente, pues dependiendo de qué tela fuera, pues se podría llegar a resbalar. ¿Vale? Pero, para asegurarnos de que esto ni se inmuta, ¿vale? Metemos aquí un poco de stickness, de pegamento, y a jugar. ¿Vale? Venga. Como podéis ver aquí, la simulación es desde arriba. Es decir, que yo, al darle al play, me va a hacer desde el fotograma cero toda esta movida. Pero yo, muchas veces, esto simplemente lo quiero, ¿para qué? Pues para tener un objeto asset, ¿vale? Para tener un modelo ya de tela, ya construido. ¿Vale? Entonces, aquí, lo que sí que podemos hacer es, que en el momento que nosotros veamos que está, pues una pose X, por ejemplo, ahí, y necesitamos esa pose para un modelo, pues simplemente lo que vamos a hacer es seleccionarlo, el objeto, y duplicar. Control-D. ¿Y ahí te... Lo del pegamento me deforma la malla? Te deforma la malla, ¿a qué te refieres? ¿A que te la destruye o...? Te mueve los vértices. Te mueve los vértices. Porque a lo mejor tiene alguna propiedad. ¿Tú has variado alguna propiedad más? Estiramiento. Lo de la función. Te lo digo porque si tú tienes mucho estiramiento de la tela, lo que sí que te puede hacer es que te va... te va a deformar la tela. No, si no va a entrar en la fricción. Solo la fricción. No, no va a entrar en la fricción. ¿A vosotros os ha pasado igual? ¿O os hace lo mismo que a mí? No. ¿No os hace lo mismo? A ver. ¿Cómo es posible? ¿Pero tú lo has duplicado? Eh... no, no. Lo del duplicado es básicamente para que se quede ya quieto en su lugar. ¿Vale? Porque lo que hace un duplicado es borrar el historial. Con lo cual ya no tienes dinámica. ¿Me entiendes? Entonces ya tenías un modelo para imprimirlo en 3D, para ponerlo en una escena quietecito. O simplemente para crear otra dinámica de Cloth para que vaya teniendo un movimiento a lo mejor de gravedad. Pero que esté quietecito ya. ¿Vale? ¿Os ha funcionado por aquí? ¿Bien? ¿Y a vosotras? Sí. ¿Correcto, no? ¿A ti también? Bien. Vale. Venga, pues entonces. Eh... La idea es esa, ¿vale? Yo aquí puedo actuar de esta manera. Es decir, que yo me crearía, por ejemplo, un duplicado justo en esta posición. En una posición así que me guste más o menos como está doblando. Ahí. Y ya simplemente duplicaría. ¿Vale? Y entonces ya tendría aquí un duplicado. ¿Vale? Y esto de aquí me lo cargaría. Y ya tendría solo una tela ya bien colocada y lista para texturar. ¿Vale? Entonces, aquí ya sabéis que esto lo que sí se puede hacer es que si tú este de aquí no quieres que actúe, ¿vale? La simulación. Aquí, en el apartado de arriba, veis que pone un enable, habilitar. Pues esto lo podéis desactivar. ¿Vale? Ahora mismo la dinámica no funciona. ¿Veis? ¿Veis? Entonces, obviamente, pues este lo mismo, ¿vale? En rigid, enable. Entonces, ahora si nosotros hacemos un preview, ya no hace dinámica. Esto lo podríamos, a lo mejor, ocultar, porque no nos interesa y ya tendríamos este modelo. ¿Que queremos otra dinámica diferente con otro tipo de material? Pues lo activaríamos, ¿vale? Lo desocultaríamos y probaríamos con otro material. Y así iríamos haciendo duplicados con distintos materiales. ¿Vale? Para ver las arruguitas. Porque lo de las arruguitas viene en función también de los atributos que tiene la tela. ¿Vale? Si yo aquí me cojo el plano de la dinámica, vamos a habilitarlo, y me voy al collider y lo habilito. ¿Vale? Y ahora cojo este grid, ¿vale? En el cual está aplicado el enclaw, y me voy a los presets. Cuidado. Y me voy a los presets. Y le pongo, por ejemplo, eso, seda. Cuando yo haga la colisión, el comportamiento va a ser diferente en cuanto a las arrugas. ¿Vale? Si tú le pones, por ejemplo, que tú digas, ¿quiere tener un monte de dos capas? Con, o sea, con, eh, extrusión, dices. No, no, o sea, que le pongas otro. Ah, vale, 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 vale. Y en el que manda. Sí. Si tú los pones los dos a la vez, la dinámica la hacen a la vez, o uno por delante de dos. Claro, yo te recomiendo lo mismo, lo que hemos hecho ahora. Yo te recomiendo que te cojas, vamos a hacerlo, que te cojas este que hemos ocultado ya duplicado, sin ninguna dinámica. Esto ya no es closed, ¿vale? Esto es simplemente una deformación por dinámica. Entonces, y luego ya el siguiente mantelito, tú, por ejemplo, imagínate que este mantelito es más pequeño y a lo mejor es un circularice. ¿Vale? O sea, es decir, que te coges aquí, esto te lo, te lo eliminas, ¿vale? En Encloth, eh, tenéis la opción de remover, ¿vale? De borrar el Encloth, pero otra manera de borrar esto es simplemente iros a borrar el historial, ¿vale? Lo único que te, esto de aquí no te lo, no te lo va a quitar, ¿vale? Entonces, si lo hacéis desde aquí, ¿vale? Si lo tuviera, pues esto te lo quitaría, ¿vale? Entonces, en este caso, quitamos el núcleo, quitamos el Encloth, ¿vale? Y quitamos el colisionador. Y este, por ejemplo, pues sería a lo mejor un poquito más pequeñito y lo que dices tú, pues a lo mejor un circularice, ¿vale? Una cosa así. Que aquí lo que sí que tendríamos que hacer es un radial offset. De todas formas, para este objeto casi es mejor que en vez de hacer un circularice, que directamente te hagas aquí una primitiva de esa forma, ¿vale? Es mucho mejor. Porque al final, esto está conformado, ¿veis? Los polígonos están más conformados para hacer el efecto. Entonces, aquí ya sí que más o menos mirarías cómo va, ¿vale? Y le meterías subdivisiones. Aquí importantes son, el tema de las subdivisiones es importante, ¿vale? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pues que te va a funcionar como si fuera un cartón, aunque tú le pongas un preset de seda. O sea, así de claro. Entonces, voy a ponerle, por ejemplo, 10. No sé si... Claro, pero yo esto lo digo porque si tú en el momento tienes, por ejemplo, un vestido con varias tazas o con volantes, o que sea, tienen que ir todos a la vez. Pero primero haces uno, luego haces otro y luego haces otro. Pero cuando hagas uno, este lo dejas como objeto y luego a este le haces una dinámica a este collider. Claro, pero si tú pones esos dos así juntos, entiendo que cada uno va a una distancia. Entonces, cada uno no va a la vez. Sí, el collider te lo va a hacer todo. De hecho, el collider, o sea, la dinámica de colisión lo que te va a dejar es un margin, un margen de seguridad. Porque realmente no lo tienes en el mismo nivel. Lo tienes un poquito desplazado. Entonces, ese desplazamiento tú lo puedes controlar. Ya lo vemos luego, ¿vale? Primero quiero enseñaros esto. Se ha quedado frito. No sé qué ha pasado aquí. Se ha quedado todo frito. Sí. Pero además fritito, fritito. Mira, no reacciona. Vale, pues entonces vamos a cerrar esto y volver a hacerlo rápido. Efectivamente, yo si fuera por distintas capas, en la ropa va a ser igual. Yo lo que haría sería primero generar la primera capa, hacer la dinámica, hacer, quitarle, borrarle toda la dinámica, ¿vale? Cuando esté ya más o menos ajustado. Y generarle la dinámica a la segunda capa sobre la primera. Vale, bueno, vamos a hacer rápidamente esto. Vamos a irnos aquí a subdivisiones. Y le voy a poner aquí 50. Modify Delete by Deep History, Modify Freeze Transformation, ¿vale? Y vamos a crearnos aquí un plano. Vale. De aquí a aquí. Vamos a subdividirlo. 50. Vale, pues cuantas más subdivisiones, más pliegues. Pliegues más bonitos y más realistas. A lo mejor, pues eso, cuando tengáis que hacer un rollo cartoon, pues no es necesario. Pero si ya queréis algo mucho más realista y que tenga más pliegues, porque la tela es más finita, pues entonces sí que necesitáis aquí subdivisiones. Y vale, esto lo metemos aquí en Clot. Vale, y este en Passive Collider. Entonces aquí, si nos vamos al Encloth, le ponemos ya los presets. Que estos los podríamos sacar nosotros a mano, ¿vale? Pero como tenemos aquí estos ya prefijaos con ciertos valores que funcionan, pues no vamos a hacer ninguna configuración extra.